Y aquí como este mozalbete está más quemado que un carbón de asadón, se inventa que otra persona le dijo justo lo que él ya no quiere decir a título personal. Chequen el nivel de invento para tratar de manipular la percepción. Me acuerdo mucho de una muchacha que me dijo, José, fíjate que tú transmites en vivo y sacas a todos en el en vivo. Dice, yo cuando voy a transmitir en vivo, yo corro a todos. Les digo que me dejen, o sea, ella dice eso, que les dice que la dejen sola, que porque es su página, es su momento, ella se lo ganó y no saca a nadie en vivo. Y por casualidad, ¿esa muchacha no se llama Chepina Torres? ¿Y solo la has visto en tus sueños húmedos? Probablemente se trate de tu yo interior, alimentando tus propios ególatras ideales. Y yo nunca me pongo a pensar eso, yo saco a la gente en vivo, yo saco a mis hermanos, a los músicos, a todos. ¿Por qué? Porque pues no pasa nada. Pero a fuerza están ahí, que cante este y que cante el otro y que deja cantar a Chuma y que deja cantar al otro. Ay Dios mío, si bien que saben que aquí el que canto soy yo y nomás les gusta estar tirando ahí, pedos. Guau, 10 puntos más para el gran rey de la humildad. En cada video que vemos, se corrobora tu espíritu noble y desinteresado. Nótese mi sarcasmo. Yo sé que te pierda la mente y te dije que te pierda la mente y te dije que te pierda la mente y te dije que ya se les subió. Pero a las revistas que se sienten, los ames y... ¡Cállese señora! Hasta que no le rompen el hocico gata contenta. ¡No! ¡Es que estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No! 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 ¡No